Buenos días familia. Hoy hay una buena noticia y el resto lamentablemente son noticias negativas acerca del mercado inmobiliario. Vamos a comenzar con la buena noticia. Hace dos reportes la compra con interés variable había subido a 11% de los préstamos otorgados y 19% del volumen de dólares otorgados. O sea que casi uno de cada cinco dólares otorgados hace dos semanas para hipoteca eran con interés variable, que como ustedes saben fue uno de los detonantes clave de la explosión de la burbuja del 2008. Pero en el reporte que salió ayer de la Asociación Nacional de Banqueros Hipotecarios, ese número de 11% de la cantidad de préstamos bajó a 10.3%. Llevaba ya varios reportes aumentando de manera acelerada y bueno por primera vez hubo una reducción por suerte. Ahora vamos a ir a el índice de confianza de las constructoras que tuvo una reducción por quinto mes consecutivo y el nivel más bajo desde junio 2020. ¿Y qué significa y por qué esto es una mala noticia? Mientras las tasas hipotecarias estaban bajas, las constructoras no tenían un grave problema con el precio de los materiales de construcción, el precio de la mano de obra de la construcción y el precio de los terrenos, porque como las tasas hipotecarias estaban todavía bajas, ellos simplemente continuaban aumentando su margen de ganancia y si les costaba más producir la propiedad, la ponían en el mercado por mayor valor y continuaban teniendo su margen de ganancia. Sin embargo, ahora el costo de producción continúa subiendo con los materiales de construcción con un aumento de 19.2% año tras año. Significa que cuesta mucho más que hace un año atrás producir una propiedad para las constructoras, pero a la misma vez ya no pueden hacer lo que hacían antes de poner la propiedad a un precio más alto. ¿Por qué? Por las tasas de interés, que lastima la asequibilidad. Y de hecho cayó 8.8% el índice de confianza de las constructoras. ¿Y qué significa eso? La Asociación Nacional de Constructoras, el NAV, tiene una encuesta mensual a los 140.000 asociados que tiene. Y en esta encuesta miden varias preguntas para saber cuál es la confianza de los asociados de la asociación. Los asociados de la asociación. Estoy hoy en candela. ¿Y qué pasa? Que cuando se ven problemas en su modelo de negocio al futuro, por los márgenes de ganancia ajustándose. Las constructoras se sienten con menor confianza del mercado inmobiliario y entonces construyen menos. Sin embargo, la cantidad de permisos de construcción está récord alto, pero no de propiedades singulares para comprar. ¿Por qué está a niveles tan altos? Por dos puntos importantes. Por las propiedades singulares de Build for Rent, o sea, las grandes corporaciones construyendo para rentar y multifamiliares. Multifamiliares que en su 91% son para rentar y solamente el 9% son para vender. Por lo tanto, se confirma lo que muchas personas, muchos de ustedes dicen de no tendrás nada y serás feliz porque las corporaciones quieren construir para rentar y tener un modelo de negocio estabilizado con la renta de los ciudadanos. Y entonces, mientras más unidades de renta creen, más pueden darte la flexibilidad a ti de que rente. Por lo tanto, ellos quieren la mayor parte del pastel y en mi opinión eso no es diabólico ni nada de eso. Todo el mundo quiere hacer más dinero y ellos tienen este modelo de negocio. Yo sé que muchos de ustedes consideran de que la vivienda es un derecho básico del ser humano, etcétera, etcétera, y pueden tener sus razones. Y de hecho, el gobierno, tanto rojo como azul, tiene planes para impulsar que la vivienda sea parte de los derechos básicos. Y por eso es que pone tantos planes para que mamá y papá puedan comprar. Pero estamos viviendo en uno de los momentos más difíciles para mamá y papá poder comprar. Eso no significa en lo absoluto que los precios de las propiedades vayan a desplomarse. Pero aquí está el problema. Cuando la confianza de las constructoras baja en cuanto al mercado inmobiliario de los compradores con single families, ¿qué hacen? Reducen la cantidad de propiedades que construyen para compradores. Y esto, ¿qué trae como consecuencia? Que menos propiedades lleguen al mercado. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Mayor competencia por las mismas propiedades que existen. Hay muchos problemas en el mercado inmobiliario de hoy. Pero sin duda alguna, en mi opinión, el mayor de todos es el inventario. Si hubieran más propiedades disponibles para la compra de mamá y papá, no hubiera tan alta competencia. Por lo tanto, los precios no hubieran aumentado tan abruptamente. Y a la misma vez, mamá y papá pudieran comprar de una manera mucho más asequible. Sin embargo, no es eso lo que estamos viviendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Lo número uno es no preocuparte por absolutamente nada de la vivienda y preocuparte por tu situación financiera. Especialmente en un momento en el que estamos viviendo donde tantas corporaciones indican de que vamos a estar muy pronto en una recesión. Incluso algunos de ustedes hablan de que ya estamos en una recesión. Y de hecho, estamos en una recesión real. Lo que no estamos en una recesión nominal. La diferencia es que la recesión nominal es cuando el GDP está negativo por dos cuartos de año. Y la recesión real es la relación entre GDP o crecimiento del PIB contra inflación. Y hemos tenido un PIB en declive de 1.4%, me parece que fue el último cuarto, pero una inflación de 8.5%. Por lo tanto, estamos en una diferencia que hace que estemos en una recesión real. No estamos en una nominal, estamos en una real. Y por lo tanto, si estamos en una recesión, eso puede afectar el empleo. Y por lo tanto, tu primera prioridad es hacer que tu empleo sea indispensable. Que nada puede hacer que pierdas tu empleo. Eso es lo número uno. Porque si tengas renta o hipoteca, vas a estar en problemas si pierdes tu empleo. Por lo tanto, trata de enfocarte en mejorar y aumentar el valor de tu tiempo. Y lo más importante de todo que yo trato de explicarles a ustedes, diversificar el ingreso. Si ya tú tienes un trabajo de 8 a 5, perfecto. Toma otro de 6 a 10. Yo sé que tú quieres estar con los niños. Yo sé que tú quieres estar con tu pareja. Yo sé que tú quieres ver Netflix. Yo sé que tú quieres ir al restaurante. Pero tú tienes que poner un orden de prioridades. Y ahora mismo, tu prioridad debería ser arreglar tu finanza. Y una vez que tengas arreglada tu finanza, entonces puedes preocuparte por comprar una propiedad. Que yo te voy a repetir lo que digo siempre. No compres la casa de tu sueño como primera propiedad. Compre una propiedad que genera ingresos. Y de hecho, cuando hagas esto, compres una propiedad que genera ingresos, vas a hacer que eso sea una adicción tan grande por los beneficios que te vas a dar cuenta que tienes. Que las próximas propiedades probablemente tampoco las compres como la casa de tu sueño y continúes haciendo compra de propiedades para renta. Y yo lo que quiero es que tú mejores tu finanza. Y no creo que comprando la casa de tu sueño mejores tu finanza. Vas a tener un pasivo que es el mejor pasivo de la familia promedio, pero si lo conviertes en un activo, o sea, algo que te genere ingresos, vas a mejorar tu finanza. Compró una propiedad multifamiliar de cuatro apartamentos donde vivas en uno y renta los otros tres. Y si no hay cuádruple, triple o duple, compró una propiedad singular en un área de alta demanda de renta donde pongas un estudio o un Airbnb y que eso te permita generar rentas que reduzcan tu gasto de vivienda, el gasto más grande de la familia promedio. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que la situación en la Asociación Nacional de Constructores mejore y que vuelvan a tener la confianza para construir más propiedades, sobre todo en el área de propiedades asequibles, porque últimamente han estado construyendo propiedades a un alto rango de precio que mamá y papá para su primera propiedad le cuesta mucho trabajo. De hecho, lo triste de este reporte es que reportaron que menos del 50% de las familias del día de hoy como primer compradores pueden permitirse una propiedad con el precio promedio y con los intereses actuales. Eso es triste. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, enfócate en tu finanza y compra una propiedad que genere ingresos. Si te gustó, dale like, comenta acerca de lo que crees del reporte de la Asociación Nacional de Constructora y qué crees que pueda pasar en el futuro. Comparte con alguien que le pueda servir. Nos vemos en familia. Chao, chao.